Central de Noticias en los Tribunales de Concordia, hoy fue una jornada importante con respecto del geriátrico clandestino porque, bueno, finalmente tuvo lugar en esta jornada la audiencia de prisión preventiva y concretamente lo que se expide el juez es de 30 días de prisión preventiva, tanto para la mujer acusada o imputada, mejor dicho, y para el hombre, o sea, para la pareja. Lo concreto es que ella va a cumplir su prisión preventiva de modo domiciliario en virtud de que tienen un niño menor que amamantar y eso, bueno, sin dudas está a resguardo de lo que la ley manda. Lo importante de todo esto es que, bueno, la fiscal solicitó 60, otorgan 30, estuvimos charlando fuera de micrófono con la fiscal Julia Reboira, un poco preocupada por esos 30 días en virtud de toda la tarea investigativa que hay que llevar adelante, el relevamiento de pruebas, el levantamiento de pruebas fundamentalmente, pero hay algo que aparentemente juega muy a favor de las pretensiones de fiscalía y tiene que ver concretamente con los resultados de la autopsia. Hay datos importantes para resaltar, teniendo en cuenta que la autopsia determina que las muertes fueron por paro cardiorrespiratorio, por edema pulmonar de la señora y el hombre, digamos, por un cuadro agudo que aparentemente podría ser, bueno, un infarto o algo por el estilo. El tema tiene que ver con que en ambos cuerpos la autopsia determina lo que denomina con el término caquexia y en algún punto, digamos, la definición de este término en términos médicos hace referencia a la falta de cierta flaccidez muscular producto de falta de alimentación y falta de hidratación. Y también, digamos, pone como apartado que esto puede llegar a ser también de manera deliberada. Cuando uno en algún punto trata de observar en un diccionario, por ejemplo, diccionario médico, que es lo que hicimos esta mañana como para avanzar un poco más con respecto de ese término, hace referencia que puede haber una inducción, una cuestión deliberada. Por ejemplo, pone una huelga de hambre. Bueno, hay que ver aquí cuánto tiene que ver. Por eso decíamos, esto juega a favor de las pretensiones de fiscalía de avanzar fuertemente con esta causa y con la carátula. La carátula, reiteramos, que es abandono de persona seguido de muerte. Lo que determina aparentemente la autopsia, según nos manifiesta, es que la causa de la muerte tiene que ver con el abandono de persona. Más allá de que toda autopsia señala de manera rigurosa, mejor dicho, sí, en términos de rigor, por decirlo de alguna forma, que la muerte es por paro cardiorrespiratorio. Pero todos morimos por paro cardiorrespiratorio, todo ser humano. El tema es, ¿qué llevó, digamos, a ese fallo orgánico que termina con la vida de una persona? Bueno, cuestiones quizás un poco técnicas, pero son interesantes poder compartirla. Todo esto se estuvo ventilando para solicitar la prisión preventiva, atendiendo a que había riesgo procesal, riesgo de fuga o de entorpecimiento. El juez, el doctor Germán Dri, entregó, mejor dicho, otorgó 30 días. Y tuvimos la posibilidad de dialogar con el doctor Sarli. El doctor Sarli es defensor de Suárez. Estamos hablando de este hombre que, bueno, formaba parte, digamos, de este matrimonio, esta pareja que regenteaba este geriátrico clandestino. Vamos a escucharlo con atención. Sí, el juez de garantía consideró que existían algunos riesgos procesales, como peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación, y en base a eso estableció para los dos imputados, yo defiendo a uno solo, 30 días de prisión domiciliaria. Efectiva para mi defendido y domiciliaria para la señora que también está acusada en razón de que es madre de una criatura que amamanta. ¿Se considera que no hay motivos como para la preventiva? Nosotros solicitamos a ambas defensas, solicitamos que no hay motivo para la prisión preventiva. Pero bueno, lo que vale acá es el criterio del juez, naturalmente que eso no está firme, va a ser apelado, y instancia superior resolverá si corresponde o no corresponde la continuidad de esta prisión preventiva. Mientras tanto, se debe continuar cumpliendo. Seguro. ¿Han declarado? ¿Han prestado declaración? Mi cliente prestó declaración, sí. Sí, prestó declaración. Pero bueno, eso entra dentro de circunstancias de la causa que debo guardar reserva. Pero sí, prestó declaración. Pero bueno, para el juez lo dicho en esa declaración no lo exculpa, es decir, no lo deja fuera de la sospecha de que él hubiese cometido lo que se llama abandono de persona, que es la figura penal que le están atribuyendo. La autopsia puede haber complicado un poco la situación de sus defendidos. No, yo creo que la autopsia no. La autopsia jugó en favor de los imputados, estimo yo, porque estableció que la causa de muerte de una de las personas fallecidas fue un edema agudo de pulmón. Ese edema agudo de pulmón no se lo causaron los imputados. Y la otra persona falleció por... no recuerdo ahora bien cómo era el dictamen del médico, pero también una situación... ¿Caquexia, no? Aguda, aguda es instantánea del momento, no que venía de larga data por una desatención. Con respecto de su condición física, digamos, el desarrollo de esta explicación de por qué terminan muriendo, utiliza el término caquexia. Sí, caquexia es un término médico, técnico, que se refiere en definitiva a un extremo debilitamiento con disminución crítica de las facultades físicas. Masa muscular, que puede ser por deshidratación o falta de alimentación. Cuidar, deshidratación, sí, eso es lo que es. Que son cuadros habituales en los ancianos, muy ancianos, que inclusive no quieren comer, no quieren tomar agua, hay que... Por esa situación, inclusive en muchos casos, se les colocan los sueros para hidratarlo. Ocurre que ahí no había cuidados médicos, no tenían contratada ninguna clase de atención médica. Quiero aclarar que eso tampoco no era un geriátrico, como han dicho publicitariamente, o públicamente en ciertos medios que aparecen así, un geriátrico, eso no era un geriátrico. El geriátrico son establecimientos que regula una ordenanza municipal para los lugares de resguardo, internación, cuidado, de más de 5 personas. En este caso había solamente 4 personas alojadas en ese lugar. Eso lo deja fuera de la regulación de los geriátricos. Sí los deja dentro de lo que el juez considera que es lo principal, que es quien recibió una persona, asume un deber de cuidado que según él no se cumplió en este caso. Gracias.